En el Clásico de la Ciudad de Medellín, por la jornada número 10, terminó en empate a un gol entre Medellín y Atlético Nacional, aunque lastimosamente no dejó buenas noticias para un deportista barranqueño. Kevin Mier, guardameta del equipo verdolaga, al minuto 62 entre lágrimas, salió retirado del campo tras resentirse físicamente en el encuentro deportivo. Según informó el señor periodista Carlos Antonio Vélez, el portero oriundo de Barranca Bermeja sufrió una lesión en el esguince lateral del tobillo izquierdo, lo que llevó a un mecanismo torsional al quedarse del guayo enterrado en la gramilla del terreno de juego y el momento que él giró sobre su propio eje. Pero lo que también dio a conocer Vélez es que está en la espera de los estudios del cuerpo médico del club para definir la incapacidad de futbolista de los terrenos de juego. Deseamos una pronta recuperación para Kevin Leonardo Mier, que estamos seguros que volverá muy pronto a los terrenos de juego defendiendo los colores de Atlético Nacional.